Hora punta y rotonda colapsada. Muchos nos hemos visto en más de una ocasión en esta situación. Para evitar estos atascos, investigadores de la Universitat Politècnica de València proponen aplicar un sistema que ya se utiliza en los accesos a algunas autovías y autopistas extranjeras. Se trata de Rammeter. Ellos lo han adaptado a las rotondas mediante una metodología propia. Las glorietas tienen muchas ventajas, pero tienen un problema, y es que no priorizan para ninguno de los accesos. Por tanto, si hay un acceso principal donde entran muchos más vehículos, es bastante probable que se pueda congestionar simplemente porque hay un acceso secundario justo antes que entran los vehículos y pasan por delante del acceso principal bloqueando, impidiendo o limitando el acceso desde donde más vehículos quieren entrar. Esto provoca que rápidamente, en horas punta, se formen colas. La solución propuesta por los investigadores de la Politècnica de València es muy sencilla. Sensores y un semáforo dosificador serían la clave. El sistema se basa en la existencia de un acceso con mayor demanda que sufre largas colas. Entonces, en este colocaríamos un detector de colas que se comunica con un semáforo que se posicionaría en otro acceso. Este, al ponerse en rojo, crea huecos en el anillo que son aprovechados por los vehículos del acceso con mayor demanda y entonces así se llegan a reducir las demoras hasta en un 60%. Para validar la utilidad de este sistema en rotondas, los investigadores utilizaron datos reales de tráfico registrados en una glorieta del Saler y técnicas de microsimulación. Utilizamos esta glorieta del Saler para, precisamente, hacer las observaciones en esos periodos punta y, con esas observaciones del tráfico, calibramos el modelo de simulación de tráfico para luego, una vez calibrado el modelo, poder extenderlo a muchos más escenarios con condiciones distintas del sistema de dosificación que nos han permitido alcanzar criterios para poder implementar este sistema en distintos tipos de glorietas según las condiciones particulares. El coste aproximado de este sistema rondaría los 14.300 euros. Gracias por ver el video.